El pasaje. Hoy vamos a darle una pausa a los golpes para estudiar la modalidad pasaje. En el pasaje se encuentran, si no todas, la gran mayoría de composiciones de carácter romántico. Esta variedad se estructura en el sistema corrío y se puede clasificar a su vez en dos grupos. El pasaje criollo, también denominado por algunos folcloristas como, calle real, y el pasaje moderno, o estilizado. Dedicaremos este episodio al pasaje criollo. Generalmente estas composiciones se caracterizan por iniciar con una escala ascendente desde tónica, a subdominante, que en algunas ocasiones efectúa solo el arpa. El acompañamiento inicia en subdominante. Las progresiones armónicas son muy similares al golpe de guacharaca, desarrollándose en los grados principales, tónica, subdominante y dominante. En pocas ocasiones se migra a otros grados y cuando esto sucede, solo intervienen los de la tonalidad relativa. Generalmente los pasajes criollos se conforman de dos partes. A y B. Los círculos armónicos suelen agrupar de 8 a 12 compases. Curiosamente el inicio se da en la parte B, donde se aprecia la similitud con el golpe de guacharaca, y se forma con una progresión de un compás en tónica, donde no entra el acompañamiento, 4 en subdominante, 4 en tónica, 4 en dominante y 2 en tónica. La parte A se conforma de 4 compases en tónica, 4 en dominante y retoma todo con 2 en tónica, donde el segundo se puede reharmonizar para convertirlo en dominante secundaria de subdominante. Tomaremos como ejemplo el tema musical, Hombre de Mil Caminos, del cantautor araucano, Juan Parfán. Inicia con la parte B del tema, que comúnmente en el género llanero le denominan revuelta. Aquí podemos apreciar el intro característico de escala ascendente desde tónica a subdominante efectuado por el arpa. El acompañamiento inicia en subdominante. Haremos aquí 4 compases. Luego 4 en tónica. 4 en dominante. 2 en tónica. En este caso se puede reharmonizar, reemplazando el segundo por 1 en cuarto grado con agregación de sexta. 2 en dominante. 1 en tónica, y repetimos. Al hacer la repetición de esta parte, que en este caso es una variación de la anterior, podemos reemplazar el compás inicial de tónica por el de dominante secundaria de subdominante. 5 en 7 de cuarto. 3 enальный. La segunda parte del tema, que realmente es la parte A, y en este caso es donde va la voz, se compone de la forma siguiente. Dos compases en tónica, cuatro en dominante, cuatro en tónica, cuatro en dominante, dos en tónica y repetimos, para luego retomar desde el principio. Para finalizar, se suelen utilizar los cinco últimos compases de la parte B. Dos en tónica, el segundo en este caso reharmonizado, dos en dominante y uno en tónica. Debido a restricciones por derechos de autor, el tema completo será compartido en un próximo video.